Desde que estaba en el vientre materno, Gina estaba en contacto con el sector de la minería y hoy es una destacada empresaria en un país como Colombia, pero sobre todo con un alto sentido social del cual nos va a hablar aquí en Negocios en tu Mundo. Gina, bienvenida a Negocios en tu Mundo y vamos a contar esa historia tan linda que usted desde muy pequeña ha estado en contacto con la minería y hoy tiene una empresa que busca que haya minería pero muy socialmente responsable. Contemos esa historia. Sí, Juan. Realmente yo viví la minería desde que estaba en el vientre de mi madre. Tuve ese privilegio de vivir de cerca lo que es la minería. Vivíamos, cuando mi madre estaba en embarazo, vivíamos en una zona de vocación minera, un corregimiento del municipio de Nechí, del Bajo Cauca, antioqueño. Allí mi madre no tuvo un embarazo fácil, un embarazo de alto riesgo. Nací con parteras, nací cerca a las minas. De esta región, mis primeros años de edad estuve pues involucrado o digamos estuve compartiendo con mineros en las minas de mi padre. Posterior a esto pues estuve viviendo en otro pueblo ubicado en Antioquia, también en Puerto Nari, Antioquia, donde crecí, donde me desarrollé como persona, como ser humano. Yo no estuve rodeada de personas que siempre me apoyaron desde pequeña en mis sueños, en mis anhelos como persona y como profesional. Gina, bueno, muy interesante todas esas vivencias y ahora cómo eso se convierte, esa experiencia, ya luego en una empresa al servicio del sector minero. Bueno, Juan, aunque siempre tuve dentro de mi ADN el tema minero por mi familia, hubo algo que desencadenó en mí, tener mayor interés acerca de la minería, conocer más acerca de la minería. Y fue un llamado de un amigo español que tenía algunos clientes inversionistas que querían conocer sobre minerales aquí en Colombia. Empecé un proceso de investigación, un proceso de conocimiento del sector, tenía llamadas largas, llamadas en las noches, en las madrugadas, hablaba con personas de todo el mundo, de diferentes culturas acerca de la minería y me apasioné, me apasioné por el tema minero. Quise ya con mi experiencia como familia darle un propósito a esa idea y llevar esto a una realidad que hoy es Xcuadra. Hemos entendido de cerca realmente lo que es el sector y como lo hemos vivido, entendemos cuáles son las necesidades del sector minero para Colombia y cómo sería esa transformación exitosa para el sector minero en Colombia. Y Diana Velázquez Orrego es la gerente de la compañía, llegó inicialmente al área jurídica y es alma y nervio lo que está pasando acá. Y con Diana vamos a hablar sobre el propósito de esa compañía y sobre todo ese enfoque social que tiene. Sí Juan, nosotros queremos integrarnos con la comunidad, conocer la comunidad, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, sus satisfacciones. Te cuento que una vez estábamos en una zona minera, conocimos un colegio, nos contaron unos proyectos productivos que tenían con los estudiantes de último año y queríamos participar en esos proyectos, los apoyamos, montamos galpones de pollos, montamos piscicultura, montamos cultivos, montamos unos criaderos de cerdos. Fue muy, muy enriquecedor estos proyectos que hicimos y esta experiencia para nosotros. Hay un elemento Gina que es muy común en el emprendimiento y es que cuando hay dificultades también surge el angelito, esa persona maravillosa que se acerca y nos ayuda a solucionar la situación. Vamos a contar esa historia tan linda de Nazaret y el marranito. Bueno Juan, realmente la historia del marranito es una historia que recuerdo con muchísimo amor y muchísimo cariño. Resulta que en toda esta etapa de investigación y de acercamiento con el sector tenía en alguna ocasión una visita de unos empresarios mineros o una reunión que tenía en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la que debía asistir. Y en ese momento pues no tenía suficiente presupuesto para pagar el viaje, el tiquete. Y yo vivía con una amiga, compartíamos apartamentos, mi amiga Nazaret Correa. La recuerdo con mucho amor porque fue una persona, un angelito. Se convirtió en un ángel en todo este proceso, me apoyó constantemente. Digamos, esta historia es una de tantas con ella. Y ella decidió abrir su marranito, romper su marranito, sus ahorros. Y con monedas que sacamos del marranito pude comprar mi tiquete para poder asistir a la ciudad de Bogotá y reunirme con estos empresarios. Realmente pues es algo que agradezco enormemente y que siempre lo voy a recordar. Es una persona que para mí me ayudó en todo este desarrollo y ha tenido un impacto positivo en mi vida. Gina, me parece que es importante que hablemos también sobre lo que la innovación significa para una compañía como esta, donde están desarrollando una aplicación que ya está al aire, justamente una aplicación móvil para el sector minero, pero también están pensando en una refinería. Contemos todos estos aspectos. Bueno, Juan, Xcuadra es una empresa que ha incorporado incluso desde su ADN el tema innovación. Ha entendido que debemos aprovecharnos de las bondades que ofrecen los desarrollos digitales y tecnológicos. Desarrollamos un departamento específico de tecnología e innovación con un personal altamente calificado para desarrollar herramientas tecnológicas que nos permitan tener mayor conexión con el sector minero. Desarrollamos un ERP, ese fue el principio de nuestra revolución o evolución tecnológica al interior y exterior de la compañía, porque, pues digamos, todas estas mejoras se transmiten al exterior con nuestros aliados. Y posterior a eso lanzamos nuestra aplicación móvil, APIR, que permite tener aún más conexión con el sector, pero también permite tener transacciones en tiempo real de las materias primas. Permite tener información de valor para la industria, que es lo que necesita el sector, un acompañamiento, un caminar de la mano. También hemos avanzado en temas de innovación y recientemente estamos ya con el proyecto de ejecución de instalar la primera refinería de metales preciosos en Colombia. En esta refinería vamos a recuperar todos los elementos que vienen asociados con los metales preciosos que hoy exportamos desde Colombia, el oro, el platino. Entonces vamos a recuperar y a separar cada uno de estos elementos. Vamos a recuperar osmio, rhodium, vamos a recuperar rutenio, palladium, que son elementos importantísimos para la industria. Con este desarrollo y esta evolución que estamos teniendo en temas de innovación con la refinería de metales preciosos, sumado a la aplicación móvil que tenemos, queremos tener dos impactos, o un impacto positivo, desde dos puntos de vista. El primero es que vamos a generar una tasa de retorno más interesante para nuestros mineros y nuestros aliados, porque vamos a poder tener transacciones de esos otros elementos que antes no se comercializaban. Y adicional, vamos a generar un impacto positivo a nivel país, porque vamos a generar regalías por nuevos elementos y vamos a tener un aporte significativo al Producto Interno Bruto del país desde este sector mineroenergético. Gina, hablemos sobre la presencia de la compañía en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, Juan, yo creo que los negocios y las empresas hoy en día tienen que trascender y tienen que cruzar fronteras. En Xcuadra tenemos el concepto de globalización muy definido y tomamos la decisión de ubicar la compañía en los Estados Unidos. Tenemos, digamos, una decisión estratégica como empresa, porque nos ha permitido conocer un mercado diferente al nuestro, con legislaciones y normatividad diferente al nuestro, procesos totalmente diferentes, pero que ha enriquecido y ha generado la expansión como compañía. Estados Unidos es un país que ofrece excelentes condiciones comerciales, además de que es un país que desde el punto de vista logístico es estratégico para Latinoamérica y para Colombia en específico. Y otra virtud para resaltar de esa compañía tiene que ver con el cuidado auténtico del talento humano. Aquí realmente quieren la gente. Y Diana nos va a contar sobre este aspecto. Sí, Juan. Para nosotros es muy importante también nuestro personal humano. Tenemos un talento humano invaluable, nos gusta también conocer de cerca cuáles son esos sueños y esas necesidades y esas satisfacciones del personal que tenemos. Fomentamos en ellos el deseo de crecimiento, fomentamos el estudio, la educación, conocemos quiénes son sus hijos, sus padres, su familia, porque consideramos que el talento humano o el personal y los colaboradores que tiene la empresa son tan importantes que hacen parte de la operación del día a día. Muchísimas gracias a Gina y a Diana por acompañarnos en esta entrevista y sobre todo transmitirnos esos aprendizajes aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Diana. Con mucho gusto, Juan. Y por acá en Xcuadra siempre bienvenidos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!